¡A la cuenta, por favor! ¡Dávila! ¡La cuenta el señor! Oye, vale, otro más que se va. Nos tienen a monte, pana. En este restaurante la verdad que nos tienen de sopita. Sí, pana. Hay que estar metiéndole la mano a la comida para ver si está caliente o no. Y después hay que sacarle las moscas a la sopa. No, y revolverle el trago a la gente, pana, con el dedo de uno, no. No, no, chamo, es verdad que ya te he obstinado a este rato. Yo también, vale. Además el dueño nos descuenta la plata si se nos va a los clientes. No, pana, no. No, 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 pero eso se acabó. El dueño acaba de decirme que contrató a un nuevo capitán de mesoneros. Sí, ¿y qué capitán será? Será el capitán América, ¿por qué no? No, 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 peor. Es un hombre terrible, agresivo, violento, demoledor. Ese sí, alguien se trata de ir sin pagar. ¡Ay, papá! Hasta ahí llegó. No, 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 es un hombre demasiado terrible. Imagínense que le dicen, el terrible capitán Machín. Capitán Machín. Más de que nosotros obedecemos. No, 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 no ¡A partir de este momento! Para que ustedes se ganen una porquina en este restaurante tienen que ganarse al cliente. ¿Qué pasa? ¡No se vayan! ¡Estoy hablando! ¡Un botel! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Ustedes como que no me están tomando en serio!